La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Seguimos con la lección del autorretrato y en este vídeo vamos a hablar de... ¿El selfie? A lo largo del curso hemos visto que cuando vemos algo inusual tenemos que pararnos un poquito y mirar alrededor a ver si vemos algo con lo que poder contrastar, eso inusual que hemos visto. También te he comentado que muchas veces tenemos que ser capaces de encontrar el punto donde dos personas se van a encontrar entre sí. Si viene una persona gruesa por este lado y una persona delgada por este lado y se van a juntar en este punto, nosotros tenemos que ser capaces y adelantarnos al momento de ponernos justamente en frente del punto donde se van a encontrar. Son ejercicios que cuanto más vayamos practicando, más lo vamos a automatizar. Ya sabes que si sabes lo que estás buscando va a ser mucho más fácil encontrarlo. Pues bien, pues muchas veces es muy complicado o imposible el encontrar a algo o alguien con quien contrastar a eso inusual que estamos viendo o aquello que queremos fotografiar. Y muchas veces tenemos que aparecer en la escena como Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas, sin decir esta bocas mía, pero dándose cuenta de todo. Hemos visto como con los espejos o como con otras partes en las cuales nos podemos reflejar y el podernos autorretratarnos gracias a ese reflejo conseguíamos muy buenas imágenes. O como practicando con tu sombra conseguíamos también muy buenas imágenes. Pues bien, pues muchas veces no queda más remedio que el extender los brazos o aparecer en medio de tu cámara para fotografiar. Es el típico selfie que la gente se hace con el teléfono que se lo pone a una distancia algo lejana para poder aparecer tanto él como otros amigos. La típica fotografía que vemos todos los días en las redes sociales. Pues bien, también podemos aplicar esto en nuestra fotografía callejera. Esta fotografía la hice en el ferry camino de Hong Kong y me senté delante de dos personas que veía que estaban durmiendo. Normalmente me suelo sentar en el asiento del pasillo que es el que te estoy señalando ahora mismo. Pero en cuanto les vi que estaban durmiendo dije me voy a poner en el medio y me voy a inmortalizar junto con ellos. Cierro los ojos y ahí estamos los tres dormiditos o por lo menos dos. Y el otro como Alfred Hitchcock sin decir una bocas mía pero dándose cuenta de todo. O como esta fotografía en la cual vi a una señora que estaba sentada encima de unos foams de fruta o pescado y que me llamó la atención para poder fotografiar. Lo que pasa es que hacer una fotografía de una señora sentada normalmente no me dice gran cosa a no ser que haya algo con lo que poder contrastar. Estuve mirando alrededor a ver si podía pasar una señora con un vestido de fiesta o unos niños jugando y el caso es que no vi aparecer a nadie que me resultase idóneo para poder contrastar a esta señora. Así que sigo andando, alejo mi mano y mi cámara sabiendo que la tengo en foco y disparo apareciendo yo en la escena. Como Alfred Hitchcock que sin decir esta bocas mía se da cuenta de todo lo que pasa. Esta fotografía la suelo poner muchísimas veces de ejemplo en mis talleres y la gente me pregunta si la señora se dio cuenta de que yo la fotografié. No sé, yo no tuve en contacto visual con ella en ningún momento. Y una vez que la fotografié seguí mi camino y ahí se quedó ella. Pero ¿tú piensas que ella se daría cuenta? ¿Tú piensas que ella, que esta mujer estaría pensando en mi cámara fotográfica en mí? La señora estaría pensando en su negocio, en sus pescados o en su cansancio. Ver a un chaval con una cámara fotográfica que extiende su brazo, yo creo que la mujer no estaría pensando si la estaba fotografiando o no. Este es uno de los ejercicios que suelo poner a mis alumnos aquí en Hong Kong. Y es un selfie, es la última vez que voy a decir esta palabra. Es un autorretrato en la fotografía callejera, en las escaleras del metro. Como sabéis, las escaleras mecánicas normalmente o suben o bajan. Y eso tiene una inclinación. Imagínate que mi brazo es el posa manos. La escalera mecánica, pues al poner tu cámara de esta forma, al final lo que está angulado parece recto y lo que está recto parece angulado, como son las personas que están bajando a la misma vez que estoy yo subiendo las escaleras mecánicas. Y bueno, pues sabiendo que se puede conseguir una fotografía distinta, pues apareces en medio de la escena como Alfred Hitchcock, creando un resultado un poquito llamativo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de la creatividad en la fotografía de calle? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de las manitas, de la doble exposición con tu cámara fotográfica? ¿O con el punto de vista? Pues imagínate que a esta misma fotografía, ya que parece un poquito confusa, ya que aparece por ahí una cabeza que es la mía y las dos personas están inclinadas, pues imagínate que la cambiamos el punto de vista. Pues también puedes exponer tu fotografía así. ¿Por qué no? Va a dar que pensar al espectador que es de lo que se trata. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!